Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal En este video quiero hacer simplemente un comentario sobre algo que le suele suceder a mucha gente y creo que a todos nos ha sucedido en algún momento de la vida y en algunos casos a lo largo de toda la vida o de casi toda la vida le ha ocurrido a mucha gente que es el apego a los pensamientos negativos o de baja vibración a pensamientos que tienen mucha energía egoica en un momento de crisis, tú tienes una crisis personal ahora supongamos que tu pareja te dejó, la cuestión del trabajo está muy difícil tú ves que se cierran las puertas en tu vida entonces eso suele activar, eso y otras cosas más, suelen activar los miedos y el miedo es una energía muy poderosa que se va haciendo más fuerte y cuando el miedo se hace muy fuerte ese nivel de vibración en el que estamos despierta mucho pensamiento que está conectado al miedo entonces tú empiezas a tener pensamiento y tú empiezas a aferrarte a esos pensamientos y elaborar historias oscuras historias donde todo va mal pero y si todo sale mal tú empiezas a especular todo el tiempo en tu mente que todo va a salir mal que las cosas no van a funcionar o que tal persona te ha hecho daño y que merece pagar y por supuesto que hay millones de posibilidades donde aparecen muchos pensamientos negativos porque uno es como si estuviera siendo puesto a prueba como más o menos a veces se sugiere al menos para mí, ¿no? en la Biblia la persona es puesta a prueba todo se pone en contra de la persona aparece mucho pensamiento negativo y uno se abraza, se aferra empieza a agarrarse a ese pensamiento y empieza sin querer hacer crecer el miedo interior porque empezás a alimentar más tu miedo tus inseguridades empezás a especular con que se van a dar los peores escenarios posibles entonces es muy difícil soltarlo es muy difícil soltar también el pensamiento del tipo estoy aferrado al pasado quiero retornar al pasado quiero que esa persona que amo no sea la misma que era antes conmigo y no puedo entender por qué no es así y eso te genera frustración y tú más te abrazas a esos pensamientos más te aferras más apego hay más especulas entonces cuando empiezas a especular en tu mente estás buscando un culpable entonces dices el culpable soy yo no, es la otra persona no, es este que habló mal de mí es este que no me quiere etcétera, etcétera la cuestión es que cuando uno está atrapado en un flujo de pensamiento negativo a lo largo del día porque hay una crisis en la vida de uno o porque uno ha sido programado así hay personas que han sido programadas para percibir todo lo negativo de todas las cosas o sea, hacen mucho hincapié sobre todo lo negativo y por lo tanto el pensamiento que va a tener esa persona mayoritariamente va a tener que ver con eso y todas las especulaciones que basen en la mente van a tener que ver principalmente con esa negatividad que trae la persona en su programación mental porque estamos programados por nuestra cultura nuestros ancestros nuestro género por digamos nuestra historia en vidas anteriores nuestras carencias nuestra falta de aprendizaje estamos programados con algunas programaciones muy positivas muy luminosas y con otras que son muy oscuras pero nosotros recibimos un bagaje de información y de programación cuando entramos en este mundo entonces de muchas maneras puede ser y en muchas circunstancias millones de circunstancias porque cada persona es distinta puede ser que tú estés aferrado o aferrada al pensamiento negativo durante semanas meses años toda la vida y eso te genera mucha especulación negativa que vos vibres bajo no podés romper ese circuito tu energía está baja cuando de pronto subís un poquito tu energía haciendo algo que te hace bien espiritualmente le hace bien a tu cuerpo físico y conectás más con el amor tenés la tendencia a volver a esta programación negativa entonces esto hay que entenderlo así como un trabajo de evolución en uno mismo de purificación de purificación cuando uno dice purificar significa sacar algo que no te sirve que no te hace bien entonces hay que sacar las formas las programaciones las maneras de ser tóxica que que tenemos que traemos porque si somos somos luz todos ¿no? o somos amor pero estamos haciendo una experiencia humana y tenemos muchos aspectos muchas programaciones como le digo yo que son un tanto oscuras pero bueno de esas programaciones aprendemos sobre nosotros mismos eso no pasa porque si lo que se está manifestando en tu vida a ti te puede generar mucho apego a los pensamientos negativos y vibrar muy bajo bueno pero de eso es de lo que tenés que aprender eso es lo que tiene que ser en este momento para digamos continuar tu aprendizaje entonces aprendamos como se aprende hay que intentar llevar adelante un proceso donde nosotros vayamos liberándonos dejando atrás diluyendo todas esas maneras de ser negativas ¿no? porque hablando hoy con un hombre me decía mire me voy a dormir una siesta pongo la cabeza sobre la almohada y empiezo a pensar todas cosas negativas Rodrigo y me molesta bueno es que ahí en ese momento lo que hay que hacer es hacerse consciente del juego ¿cuál sería el juego? bueno que vos te relajas pones la cabeza sobre la almohada y justo a tu mente viene un montón de pensamientos negativos hay que soltarlos hay que aceptar que vengan no rechazarlos vienen no me aferro esos pensamientos los dejo ir que es una práctica o sea purificar la mente no es una cosa que se va a hacer en cinco minutos o con un solo ritual yo diría que es una manera de vivir donde uno todos los días tiene que ir poniendo más conciencia dándose cuenta de que esto le pasa a uno y para eso sirve meditar sirven mucho las visualizaciones y yo diría que para empezar las afirmaciones positivas ayudan o los mantras o sea supongamos que este mismo hombre me dice mire hoy fui a dormir la siesta vienen todos los pensamientos negativos recuerdos del pasado y en ese momento que me estoy relajando me empiezo a frustrar me empiezo a enojar bueno percibir que te está pasando eso y empezar a recitar un mantra por ejemplo yo soy amor yo soy amor o yo soy yo soy es un mantra muy poderoso o una palabra que a vos te conecte con una vibración con una energía la palabra tiene un poder la palabra puede ser amor 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 o paz paz vos querés pacificar la mente y purificarla paz 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 entonces vos te enfocás pones la atención conscientemente en una palabra que te va a hacer bien y no aferrarte a lo negativo por eso nosotros tomamos miles de decisiones todos los días viene un pensamiento negativo en este momento y nosotros tomamos la decisión de aferrarnos quizá no es una decisión muy consciente porque automáticamente nos aferramos y empezamos a sufrir y a penarnos y a angustiarnos solamente porque viene un pensamiento a tu mente y podemos tomar la decisión también más consciente de decir este pensamiento no me va a alterar simplemente lo suelto y enfoco en un mantra en una palabra mágica en una palabra de poder o en cualquier otra actividad supongamos mental o física que te haga bien supongamos que tú puedes decir mire viene muchísimo pensamiento negativo yo voy a hacer una meditación o yo voy a salir a caminar o supongamos yo voy a hacer un ritual mágico supongamos que voy a hacer una determinada limpieza porque hoy he tenido mucho pensamiento negativo y el problema no es tener solo mucho pensamiento negativo porque eso podría surgir en un momento de crisis porque se va a activar el miedo interior tu inconsciente va a enviarte estas imágenes a tu mente el problema realmente está cuando nos aferramos y configuramos en la mente escenarios negativos historias negativas nos contamos vemos todo de manera oscura entonces nos ponemos a la defensiva atacamos nos sentimos víctimas del destino de los demás entonces entramos en una especie de guerra que no nos ayuda a relajarnos a vibrar mejor y evolucionar si esto te pasa quizá hay que pedir ayuda alguien que facilite estos procesos hay mucha gente especialmente yo creo que va a encontrar más gente en Instagram que en Youtube sinceramente entonces busque la persona fíjese como resuena si usted dice mire no quiero trabajar solo bueno empiece a buscar un mantra utilice la técnica que le digo yo que es muy sencilla parece el pensamiento negativo suéltelo y empiece a a recitar el mantra o la palabra de poder por ejemplo paz empiece también un cambio general en su vida a cuidar el cuerpo físico no comer comida chatarra tomar alcohol y drogarse haga una actividad física saludable busque proyectos de vida porque estas cuestiones no van a ser resueltas con los brazos cruzados mirando el techo o en la cama todo el día como a veces le pasa a la gente cuando cuando le da una depresión o cuando tiene mucha inercia y no puede salir adelante y y se queda en la situación de comodidad de de quedarse en el hogar no intente hacer cosas por usted en la medida que pueda podría ser que no pueda hacer muchas cosas pero lo importante es hacer todos los días un poco por eso lo que yo insisto mucho a la gente es que se entienda esto como un proceso de transmutación un proceso entonces tú quieres cambiar la mente y aferrarte menos ahora si uno espera que de la noche a la mañana todo en tu exterior cambie y sea como tú deseas para tú calmarte interiormente yo te digo no te va a dar resultado porque difícilmente eso pasa en 24 horas y además el exterior es un reflejo de tu interior suponiendo que ocurra así y tú dices bueno volví al equilibrio ese equilibrio no es real ese equilibrio es muy dependiente de lo que pasa en el exterior entonces al primer problema otra vez vas a volver a lo mismo y tenemos un montón de gente que en los momentos de crisis vuelve a lo mismo no puede lograr el equilibrio después sale de la crisis y se siente mejor pero toda la vida es una continuación de un drama de apegarse a los pensamientos negativos de generar escenarios negativos en la mente y momentos de cierta tranquilidad y de bienestar pero hay que intentar balancear hacia arriba no estar siempre de la misma manera no de toda manera nadie nadie nace sabiendo o si como siempre digo quizá ya sabemos todo seguramente no pero bueno es como que hay que recordarlo en esta vida no hay que conectar recordar es conectar con aspectos luminosos de uno mismo entonces yo diría que hay que decir bueno ok me pasa esto en vez de quejarme y buscar soluciones de un día para otro de 5 minutos entiendo que tengo que hacer un proceso para cambiar mi vida si es que de verdad quiero desaferrarme desprogramarme y dejar de funcionar así si yo espero como una persona inmadura que todo cambie para yo ser feliz estoy siendo inmaduro y es parte del cambio entender que si cambio yo cambia mi entorno si cambia mi entorno y además yo me siento bien todo va a funcionar entonces me atrevo a dar este consejo o estos tips y el que pueda entenderlo lo va a aplicar a su manera permítase equivocar si usted va a seguir adelante estos consejos si se equivoca se equivoca no hay ningún problema el que no va a poder entender y va a seguir bloqueado y no pueda bueno es porque es lo que tiene que experimentar en este tiempo para juntar un poco más de luz de conciencia mental y aplicar otro tipo de técnicas otra visión sobre lo que nos pasa para estar bien simplemente esto no sé espero que sea de utilidad gracias gracias Gracias.